¿Cómo les ha parecido el avistamiento? Chévere, interesante. Ya hemos venido varias veces con este grupo y... no sé, siempre cada vez es diferente, hay algo diferente. ¿Qué es lo que más les ha gustado? El clima. A mí el clima, sí. Y la tranquilidad. ¿Cuántos pajaritos han visto hoy? Bastantes. ¿Puede irnos 15? De diferentes.